Una tarde gris Ahora sí, más tarde no, déjame sentir Esta locura que enciende hoy mi cuerpo y mi pasión De volverte a ver otra vez, de tocar tu cuerpo De sentirte mía una vez, aunque sea un momento Déjame romperte en mí, sentir tu aliento Déjame besarte en tu piel, hasta el infinito Regresaste aquí, donde te dejé Aquella primera vez, donde te encontré Tú volviste a mí, yo te recibí Nos juntamos tú y yo y se fundió el amor Ahora sí, más tarde no, déjame sentir Esta locura que enciende hoy mi cuerpo y mi pasión De volverte a ver otra vez, de tocar tu cuerpo De sentirte mía otra vez, aunque sea un momento Déjame romperte en mí, sentir tu aliento Déjame besarte en tu piel, hasta el infinito De sentirte mía otra vez, de tener tus besos De sentirte mía otra vez, de tener tus besos Música De sentirte mía otra vez, de tener tus besos Y de volverte a ver otra vez, de volverte a ver otra vez Tocaría el cielo con mis manos De sentirte mía otra vez, de tener tus besos Locuras de amor Locuras de amor, sentir en tus brazos Cuando estás aquí a mi lado Música 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 Y de volverte a ver otra vez De sentirte mía otra vez, de tener tus besos Mía, mía, sólo mía Por siempre mía ¡Gracias!